¡Bongia! Nos estamos dirigiendo a realizar una... Una actividad sorpresa. Una actividad sorpresa. Regalo de cumpleaños. Y extremadamente peligros. Así que... Si no llegan a ver este video, es que... No llegamos... Es que terminamos como Sara. No llegamos a terminar la travesía. Así que voy a contar tres. Se va a poner... La pantalla en negro para crear supenso. Y van a... La estoy haciendo larga porque esto tiene que ser muy... Épico. Épico y misterioso y... Y acá tiene que sumarse muchos likes porque hay que ser muy valiente para esto. Carajo. Así que... Uno... Dos... Tres... No se ha suspendido. Tenemos que guardar unos minutos. Y nos vamos a tomar una cervecita. Porque... Creo que la actividad que ahora en minutos vamos a hacer lo merece. Lo merece. Por lo tanto, ahí ya estuve hablando con los chicos y me han... Me han rebautizado. Me llaman capa peligro. Así que... Vamos a ver qué acontece. Vamos a ver qué acontece. Una ayudita vamos a darte a la gente. Es una actividad que para hacerla juntos, entre los dos, debemos pesar menos de 160 kilos. Sí. Y pasamos la... Pasamos el reto. El reto porque yo me empecé hace una semana atrás y estoy en 86. ¿Vieron chicos? ¿Vieron que me estoy cuidando? Que yo lo estoy diciendo y nadie me cree. Me estoy cuidando. Me estoy cuidando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Así que el primer filtro lo pasamos. Vamos a ver. No puedo con la surla. No puedo con la surla. No puedo. Para ustedes. Para ustedes, ¿qué se lo merece? Está gelada. Está muy topón. Dejamos, para los que se preguntan, dejamos los perros en el colectivo con los ventiladores y todo para que estén bien con agua. Así que se van a estar cuidando. ¿Tú me decís algo? Nada más. Nada más entonces. Cuenta regresiva nuevamente. Uno. Dos. Tres. 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 Seguir aquí, eso mismo, muy bien. Gente, ustedes van a tener que andar, ¿sabes? Seguir aquí, levantar los brazos y andar. Conforme se empujar, ustedes van a andar. No es correr ni parar. Tienen que andar, si no damos cuatro pasos ya van a subir. ¡Sí! ¡Mais anda! ¡Segura, Filipe! ¡Opa! Mira, me parece del lado derecho. ¡Vamos a la de los fiendes! ¡Qué lindo que es! Un medio cosita nos derrastamos. ¿Eh? Un medio cosita nos derrastamos. ¡Qué lindo que está pegando! ¡Bien! ¡Qué lindo que está pegando! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 No hay más nada, no existe nadie. Y ahora a las 6, 5 y media de la mañana ya están todos dando vuelta. O sea, comienza muy temprano el día, pero bueno, porque también no es como en Argentina, acá... ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Siete de la tarde? No, parece muy temprano. ¿Siete de la tarde oscurece? Sí. ¿Siete de la tarde oscurece? Hay que acostarse a dormir, mirarse una peli, tranquilo. Así que bueno, aquí estamos y vamos a continuar. Hoy está espléndido el día, espectacular el agua, ¿cómo está el agua? Hermosa. 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 Dijo que estaba el agua. Así que continuamos. Estamos de esta forma, descansando, ahí tenemos la rosita, estamos muy con el mate, todavía no hemos comenzado con la cerveza, ya vamos a comenzar con la cerveza en cualquier momento. No sé si será conveniente, hoy hicimos unas frutas cortaditas de ananá, mamao, un suco de maracuyá y ahora mate. Vamos a ver el efecto que puede causar. Vamos a ver, vamos a hacer... Después les comento, después les comento. Igual tenemos espacio todavía en la cámara séptica del coco, así que no hay problema. Ah, hay otra cosa que les quería contar para que... porque si no después me olvido. Vieron que estamos viajando en el coco. Bueno, en Argentina quizás que se llame el coco es un sobrenombre, alguna cosa así. Pero aquí en Brasil se vende el coco, se vende el coco para consumir. Entonces, yo ahora les voy a mostrar una imagen, ahora les busco y les muestro una imagen. Entonces todos piensan que vendemos coco y se acercan a ver si vendemos coco, a preguntarnos si tenemos coco para vender. Un nuevo negocio se avecina por estos lares. Dijimos que con el Diego vamos a vender galgos. Con el Luis acá que vamos a vender coco y helado, y nosotros con el coco vamos a vender coco. Nada, continuamos, continuamos a ver cómo se ve. Bueno, les voy a aprovechar este momento cultural, para comentarle, porque muchos nos han consultado el tema que si es caro o no es caro Brasil. Si uno compra mercadería en el supermercado y cocina en su casa, no es caro, está al mismo precio que en Argentina. Pero si uno sale a comer, sí es caro, porque una cena para dos personas aproximadamente. Ayer pagamos, en total con la cerveza de la caipiriña, unos 280 reales. A 350, 320 que está con respecto al peso, es a 32 o 35 pesos que está, es un billete. No sé cuánto sale comer en Argentina tampoco, porque no salgo a comer, no puedo comprar mucho. Pero bueno, ¿es caro o no es caro? Si uno sale a comer al restaurante todos los días, sí, quizás sea caro para los argentinos. Sí, hemos estado con brasileros que tienen amigos en este momento en Argentina, y ellos los que están en Argentina dicen que es muy barato Argentina para salir a comer. Seguramente aquí no, si uno quiere salir a comer es caro, es caro. Pero si uno lo quiere hacer medianamente tranquilo, como lo hacemos nosotros que vamos al supermercado y compramos las cosas, y si tenés la oportunidad de ir a un atacadisco que es con un mayorista, mucho más económica es la cerveza. Todo es mucho más económico. Todo, todo, sí. Sí, sí, porque hemos comprado hasta verduras y es mucho más económico. Así que, supermercado, atacadisco y a cocinar. ¿Qué va a hacer? De vacaciones, pero a cocinar, papá. Porque una cosa es estar en Brasil de vacaciones cocinando y otra cosa es estar en 30 de agosto cocinando. Allá está lloviendo y está más fresquito, creo, en este momento, pero tuvieron días de calor. Bueno, nada más ni nada menos. Estamos para el pocitón. Buscando fresco, buscando fresco para dormir la siesta. Y se los voy a comentar para que lo sepan. En Argentina hay un dicho que dice, ¿cómo es? ¿Más inútil? No. Al pedo. Hay un dicho que dice, al pedo como bocina de avión. O inútil. O inútil como bocina de avión. No, muchachos. Acá en Brasil los aviones tocan bocina. El avión que hace propaganda toca bocina. Así que, bocina. A seguir disfrutando del calor. Ven las sombras, por supuesto, porque la piel ya la tengo. Miren qué calor que tengo. Venga ya. Buen día. Hoy amanecimos temprano. Como todos los días. 6 y media, 7 de la mañana ya estamos a pleno. A pleno. Bueno, nos vamos despidiendo de Praia Toniñas. Toniñas. Pudimos solucionar el tema del aire acondicionado. Ahora tenemos que hacer un par de kilómetros. Y ya lo vamos a probar. Quiero agradecerle a Luis. Y a toda la gente aquí de bala gelada recheada. Que nos dio una mano bárbara. Sinceramente, Luis se ha portado de 10. Y sin pedir nada de nada. Todo de buena onda. Así que, un agradecimiento. Porque se lo voy a mandar por mail a este video. Así que este es un agradecimiento gigante. Gigante para usted, Luis. Muchísimas gracias. Acá tenemos la propaganda. De bala gelada. Exquisitas. Son unas pelotitas. De coco. Que. En otro momento les voy a mostrar. Porque ahora voy a ir a comprar para llevarme. Porque son muy ricas. A Andrea no le gusta el coco, pero a mí sí. Así que, desde acá nos despedimos de Praia Toniñas. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver qué playa podemos encontrar. Y ahí ya se ve la plaza grande. 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 Continuamos aquí. Realizando la parte logística terrestre. Estamos en la praia de Itamambuca. Tiene dos sectores. Está dividido por un río. Nosotros estamos en el primer sector. Viniendo desde Ubatuba. Paramos en un estacionamiento. Tranquilo, espectacular, re lindo. Nos vamos a quedar ahí esta noche. Pero aquella zona que está el río Por ahí está revuelta Entonces estoy buscando Dónde quedarnos mañana Así Así recorremos Este otro sector de la playa Que está muy lindo Mucho mejor que aquel Entonces estoy haciendo la parte logística Salí a caminar un poco Para bajar los sanguchitos y la cerveza Que me clavé Y recorriendo a ver Lugares por ejemplo aquí Que no hay nada En ninguna vivienda Hay viviendas del lado de enfrente Y a esta hora le da el sol O sea que la pantalla estaría bárbaro Y está a 50 metros del mar Creo que Es una buena posibilidad este lugar Igual voy a seguir recorriendo Porque se nota que es muy lindo Muy tranquilo Medio como Si fuera un pueblo de fin de semana Si porque No hay mucho movimiento Y las casas muchas Están cerradas Quizá ocupemos una casa No sé Bueno Vamos a ver que pasa Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Todavía no se las voy a mostrar. Bueno, y con ustedes la cascada. Es muy bonita. Bueno, ya hay una soguita para tirarse tipo... Hacen un ruido esplendoso. Es hermoso. No, ya hay un ruido. No, ya hay un ruido. No, ya hay un ruido. Ahora Andrea va a hacer... Un salto con las olas... Que son... Ni de 50 centímetros me largo... Al agua. Sí. Cerrada. Ana mariposa. Ahí, como pueden ver, se están preparando. No, ya hay un ruido. No, ya hay un ruido. No, ya hay un ruido. Uno. Espectacular Espectacular la cachoeira No me acuerdo en qué praia Y no me acuerdo el nombre Era un chileno Que me dijo que viniera para aquí Que era muy bonito Está sobre la rúa O sea que muchas veces uno pasa de largo Y no se detiene Pero vale la pena Porque es muy bonito Tenemos los cachorros inquietos Porque bueno Cuando uno se mueve Quieren andar atrás de uno Y creo que la gata la vamos a asumir ¿Y el litro de agua me entró por la nariz? ¿Por? ¿Por dónde? Jajaja El labio es ese por la nariz Jajaja Jajaja Pero tú o lo vayas Jajaja Otra vez, otra vez No vale Mira la vuelta Para mí ya está por la nariz Jajaja Vámonos todavía Jajaja 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 más grande.